Muy buenos días a todas, todes y todos. En el aula magna de la Universidad Nacional de Lanús, les damos la bienvenida a Habitar la Cuenca, un espacio de reflexión. Una actividad organizada por ACUMAR a 15 años del fallo en la causa Mendoza. Antes de comenzar, les acercamos el saludo del presidente del organismo, Martín Sabatella, quien les desea una buena jornada y les agradece por su participación en este espacio. Esta actividad tendrá como objetivo plantear los balances y perspectivas a futuro sobre el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, en este caso centrándonos en los ejes de trabajo de ordenamiento ambiental del territorio y biodiversidad. A continuación, veremos un breve video de presentación del organismo. La Cuenca Matanza-Riachuelo registra al menos 200 años de contaminación. ACUMAR fue creado por la Ley 26.168 en el año 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, en el marco de la causa Mendoza. En 2004, habitantes de Villa Inflamable, en Avellaneda, reclamaron ante la justicia para que se hiciera efectivo su derecho a un ambiente sano, reconocido por el artículo 41 de la Constitución Nacional. El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico, en el que determinó que ACUMAR debe perseguir tres objetivos. Mejorar la calidad de vida de quienes habitan la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes, agua, aire y suelo. Prevenir daños futuros. ¿Qué es ACUMAR? Es el organismo que trabaja en el saneamiento y la recomposición del ambiente de la cuenca. Es público, autónomo, autárquico. ¿Qué es una cuenca? Es un territorio habitado por personas y familias que, generación tras generación, crecen, trabajan y viven allí. También es el territorio de la actividad productiva, al que ACUMAR acompaña para que pueda ser sustentable, limpia y amigable con el ambiente. Es, además, un sistema dinámico e integrado, en el que coexisten el río Matanza-Riachuelo, pero también más de 60 arroyos, agua subterránea y el territorio de 14 municipios y zona sur de Cava. ¿Qué significa dinámico e integrado? Significa que no alcanza solo con limpiar el río. Es necesario abordar el problema desde diferentes lugares. Entonces, ¿un proceso de recomposición y reparación ambiental no solo tiene que ver con la limpieza de esas aguas? Por eso, además de la limpieza del río y los arroyos, se realiza control industrial, fiscalización, monitoreos de la calidad del agua, aire y suelo, prevención y promoción de la salud ambiental, educación socioambiental, gestión integral de residuos, promoción de empleo verde, soluciones habitacionales, desarrollo de obras de agua, cloaca y pluviales, entre otras. Pero, ¿qué es lo que produce tanta contaminación? Las principales fuentes de contaminación actual son tres. Cloacales, efluentes industriales y residuos. Es por eso que Acumar diseñó su Plan Integral de Saneamiento Ambiental, PISA. El Sistema Riachuelo, el traslado del Mercado de Hacienda de Liniers a Cañuelas y el Parque Industrial Curtidor en Lanús serán tres hitos en la recomposición ambiental y están cada vez más cerca. El objetivo es que toda la gente que habita la cuenca pueda vivir mejor. Prevenir, recomponer y mejorar es la tarea. La cuenca nos une. Muy bien, para dar inicio, escucharemos unas palabras de bienvenida de la directora de la Licenciatura de Gestión Ambiental Urbana de la Universidad Nacional de Lanús, Sol Quiroga. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas. Les quiero dar la bienvenida a nuestra universidad, a estas jornadas participativas a evitar la cuenca en nombre de nuestra señora rectora, la doctora Ana Jaramillo, nuestro vicerector, el maestro Daniel Bosani, las autoridades del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico y obviamente en el mío propio. Para nosotros es sumamente importante continuar, avanzar en los espacios de colaboración que tenemos desde hace muchos años con ACUMAR y particularmente en esta universidad veo muchas caras conocidas en este auditorio en este momento que seguramente me escucharon decir esto que voy a decir ahora varias veces, pero no por eso me parece menos importante repetirlo. Esta universidad que fue pensada hace 26 años para comprometerse con el territorio en el que estaba inserta para resolver las problemáticas de diferente índole de este territorio y como se denomina a sí misma esta universidad urbana comprometida en una región tan complicada como la de la Cuenca Matanza-Riachuela. Siempre digo también que es una universidad pensada para y por la Cuenca Matanza-Riachuela. Para formar profesionales que respondan a estos conflictos, a estos problemas. Vuelvo a repetir, hace 26 años atrás, la semana pasada cumplimos 26 años. Por otro lado, lo que me toca conducir a mí dentro de la institución y en este marco de este proyecto institucional tan amplio que es el campo urbano ambiental que está formado por una carrera de grado, la licenciatura en gestión ambiental urbana, por una carrera de posgrado, por dos laboratorios, por un centro de estudios e investigaciones. Bueno, nosotros estamos bajo este marco con la responsabilidad de pensar soluciones o de contribuir con soluciones a las problemáticas urbano ambientales de esta región y particularmente intentamos a partir de estas soluciones contribuir en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas. En este espacio veo algunas caras conocidas de graduados y graduadas nuestros de esta casa de estudios que están en la actualidad y estudiantes también que están en la actualidad cumpliendo funciones de gestión ambiental en distintos organismos del Estado local, en ACUMAR. Y la verdad que eso nos llena de orgullo porque eso quiere decir que la función que nos planteamos hace 26 años se está cumpliendo de alguna manera, de una manera importante. Hoy particularmente acompañamos, como siempre, como decía recién, esta actividad que nos propone ACUMAR de pensar la cuenca a 15 años del fallo Mendoza. Pensar la cuenca es pensarnos, para quienes estamos en la Universidad Nacional de Lanús, pensarnos como formadores y formadoras de profesionales, pensarnos como ciudadanos y ciudadanas de la cuenca y también pensarnos como gestores de este territorio, en un tema tan importante como el que vamos a abordar hoy, que es el del ordenamiento ambiental del territorio. Y pensarnos de manera individual, pero fundamentalmente pensarnos de manera colectiva. una cuenca que tiene un manejo insustentable ambientalmente hablando de más de 200 años y que en los últimos años, en las últimas décadas, a su suelo, su territorio, ha sido ocupado con actividades que no han contribuido a la mejora de la calidad ambiental de los ciudadanos y ciudadanas. Por eso es tan importante pensar estos 15 años, pensar el fallo Mendoza, pensar el punto de inflexión que implicó la aparición de ACUMAR y las políticas que ACUMAR empezó a llevar adelante que tienen que ver con la recomposición del estado del río, con la recomposición de la biodiversidad y en lo que a nosotros o a mí puntualmente desde mi formación me importa, desde el punto de vista conceptual o teórico, trabajar para que las condiciones de habitabilidad, sobre todo de las comunidades que están más vulneradas, se hayan mejorado. Quedan muchas cosas por hacer seguramente, pero vuelvo a repetir, estos 15 años implicaron a mi criterio un punto de inflexión importante en esto que es nuestro territorio. Y algo que anunciaban cuando hicieron la presentación y que me pareció lo más interesante cuando nos propusieron, Antolín Magallanes, María José Parra, me llamaron hace unos meses atrás y me dijeron, estamos pensando hacer esta actividad, podemos hacerla en la UNLA, y es no solamente pensarnos históricamente cómo llegamos a este lugar o hacer una reflexión histórica acerca de la situación de la cuenca, sino pensarnos prospectivamente. Me parece que es lo más interesante, lo más rico, en un contexto en el que muchos autores, autoras, dicen que estamos atravesando, dicen, no sé si es verdad, estamos atravesando una crisis de sostenibilidad ambiental que implica obviamente, o está asociada directamente con una crisis económica, pensarnos situadamente y pensar cómo continuamos con la mejora de las condiciones ambientales, pero sin descuidar las necesidades sociales, económicas, culturales, de los pobladores y pobladoras de la cuenca. Y para no extenderme más, porque esto iba a ser solamente una bienvenida, para no extenderme más, algo que me parece fundamental, el nombre de esta actividad, la que vamos a llevar adelante hoy, es jornada participativa. Lo que voy a decir es una obviedad seguramente, pero no podemos abordar ninguno de estos problemas de los que estamos hablando sin la participación de los ciudadanos y las ciudadanas. Y lo que vamos a hacer hoy es, y es lo que está totalmente en línea con lo que nuestro proyecto institucional de la Universidad de Lanús indica como una de nuestras responsabilidades, es propiciar el diálogo de saberes, es escuchar todas las voces, permitir que todos quienes estamos aquí, colegas de otras universidades, gestores, responsables de distintos ámbitos de gobierno, instituciones de la comunidad, docentes, estudiantes, podamos pensarnos, como dije, pensar nuestra identidad como cuenca y pensar qué queremos de esta cuenca a futuro. Agradezco la oportunidad, es para nosotros un placer ser la sede de esta actividad, y espero ansiosa las conclusiones a las que lleguemos al final de la jornada. Gracias Antolín, gracias María José, gracias a todo el equipo de ACUMAR, y al equipo de la Universidad Nacional de Lanús que están trabajando para que esto sea posible. Muy bien, muchas gracias. A continuación vamos a escuchar a María José Parra, ella es directora de Fortalecimiento Comunitario y Promoción del Desarrollo del Organismo. Bueno, muy buenos días a todos, todas, todes. Un inmenso placer estar acá. Muchísimas gracias Sol, por abrir las puertas de la universidad a través tuyo, a las autoridades de esta Casa de Altos Estudios, que como bien decías, viene impulsando un montón de temáticas y es para nosotros un faro a la hora de pensar este territorio de la Cuenca Matanza de Río Trulo. Así que gracias en nombre también de Martín Zabatella, de todas las autoridades del organismo, por abrirnos esta casa, por ayudarnos en este debate, en esta reflexión, en estos balances a 15 años del fallo Mendoza. Y yo voy a ser bastante breve para darle luego lugar a las reflexiones y a lo que nos van a estar aportando en la próxima mesa y en los dos conversatorios que tendremos más tarde. Pero me gustaría, en estas palabras introductorias, poder dar cuenta de algunos elementos que tienen que ver con este fallo. Yo creo que un aspecto importante a la hora de recordar ese fallo es lo emblemático que fue, lo histórico, en el sentido de pensar el derecho a un ambiente sano. Y me quiero quedar con ese elemento. El fallo Mendoza, en términos inéditos para nuestra historia nacional y seguramente como antecedente para la jurisprudencia, plantea esta cuestión central, el derecho a un ambiente sano. Y lo hace luego de que un grupo de vecinos, vecinas, de organizaciones sociales plantean un conflicto ambiental en un territorio. Entonces tenemos un elemento. El fallo Mendoza nos trae esta cuestión de pensar el derecho a un ambiente sano. Unos años antes de ese fallo que fue posible, digamos, y producto también de una decisión política de tener una Corte Suprema en ese momento prestigiosa, prestigiada, decía unos años antes la cabeza de otro visionario de quien era presidente en ese momento, de Néstor Kirchner, tal vez imaginando, pensando que, bueno, que a la luz de ese conflicto, de esa participación social, iba a haber un fallo con esas características, crea un organismo como Acumar. lo crea dos años antes del fallo. Y lo crea con características que yo creo que son también únicas e inéditas. Porque estábamos en ese momento y creo que a la luz de los años uno puede darse cuenta ante una nueva institucionalidad. Digamos, para poder abordar conflictos ambientales necesitamos forzar mucho de ese estado clásico, de esa forma compartimentada de pensar la vida en sociedad. Y entonces crea una institucionalidad con esas características que veíamos antes en el video. Interjuridiccional, interministerial, interinstitucional, que pone en diálogo un montón de partes para pensar un todo. Entonces, me quiero quedar con ese otro elemento que tiene que ver con la integralidad. O sea, con esta idea de pensar las problemáticas de manera integral. Y de esa manera también, entonces, se da lugar al PISA, al Plan Integral de Saneamiento Ambiental, que es, en definitiva, el que manda el fallo a este organismo. Y entonces, ese fallo, justamente por esa cabeza, por esa visión, no cae en saco roto, cae en un organismo con las características que contaba recién para poder diseñar ese PISA. Ese PISA que a la luz de 15 años, creo que nos tenemos que preguntar, el otro día en un conversatorio similar a este, decíamos, bueno, ¿qué viene después del PISA? Me parece que esa es la pregunta que debe guiarnos y me parece que tenemos algunos elementos en esos orígenes, en ese mito fundacional, si se quiere, que tiene que ver con el derecho al ambiente sano, con la integralidad y con la práctica de la articulación que habilita a un organismo como ACUMAR para pensar lo que viene. Creo que estos tres elementos que están en ese origen son a su vez los que nos permiten empezar a diseñar lo que venga para adelante. Insisto, derecho al ambiente sano, integralidad de las políticas públicas para pensar en acciones transformadoras desde el Estado y la articulación, ese rol de la articulación de actores. Y hay un elemento no menor que si se quiere cose todo esto, que lo decía Sol hace un ratito, que es la participación social. Estamos en un ámbito, ACUMAR es un ámbito relacional, como decía, que surge producto de esa demanda social. Entonces, ahí tenemos ese eje transversal que tiene que ver con el compromiso comunitario para las prácticas transformadoras. Así que, por mi parte, agradecerle también la presencia a todos y a todas y les auguro una muy buena jornada para hoy. Muchas gracias. Muy bien, antes de pasar a las mesas temáticas, invito a subir a la diputada nacional, Mónica Macha, al director nacional de programación y coordinación de la obra pública del Ministerio de Obras Públicas, Freddy Garay, y a Andolín Magallanes, director general de gestión política y social de ACUMAR. Esta mesa será moderada por María Laura Rey, directora del ordenamiento ambiental de ACUMAR. Gracias. Buenos días, buenos días a todos y a todas. Les agradezco la presencia en esta casa de estudios para poder formar parte de este espacio de reflexión que se ha ideado desde ACUMAR sobre el destino de la cuenca Matanza-Riachuelo. Desde la dirección de ordenamiento territorial que está a mi cargo, tenemos como tarea principal o tarea diaria la ejecución de mandas, de tres mandas importantes de la causa. Una es la liberación del camino de Sirga y la relocalización de sus familias en nuevas viviendas. Tenemos la... Llevamos adelante también la manda correspondiente a las áreas protegidas judicializadas. Pero, en este momento y en este espacio de reflexión, como bien dijeron mis compañeras anteriormente, como lo dijo Sol, como lo dijo Majo, este es un espacio de reflexión para poder ver la cuenca a futuro. Y esto tiene que surgir desde la participación comunitaria. Por eso hoy están invitados vecinos y vecinas de la cuenca, están invitados las universidades y están invitados las organizaciones sociales. Voy a pasar a presentar a nuestra primera oradora, a Mónica Macha, diputada nacional por Nuevo Encuentro, psicóloga y responsable de proyectos, muchos proyectos entre los que vamos a destacar el trabajo sobre la violencia informática, el trabajo de la casa de partos y el trabajo sobre la no proscripción de los crímenes son los delitos de abusos de menores. Muchas gracias, María Laura. Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. Desearles que para mí es un honor estar acá en esta jornada participativa con esta mesa, con los compañeros y compañeras que estamos en esta propuesta y en esta posibilidad de poder transmitir algunas experiencias y también pensar qué para adelante, un poco qué es lo que también se decía en la mesa de apertura, cuáles son los nuevos desafíos. Bueno, el hecho de compartir acá también, quiero decirlo, el panel con Freddy Garay para mí es un honor porque Freddy es un compañero de una experiencia enorme en todo el tema de producción social del hábitat y que, no sé si se acordará pero yo sí me acuerdo muy bien que cuando él estaba en la dirección del Instituto Provincial de la Vivienda allá por los años 2004, 2005, nosotros, nosotras, nosotres estábamos llevando adelante un proceso, un proyecto, un proceso que fue fundante para nuestro modo de gestionar y de pensar el hábitat que fue la urbanización del barrio Carlos Gardel y ahí la verdad es que la articulación que pudimos hacer en términos de provincia y municipio fue sumamente importante para pensar la gestión también para poder recuperar este concepto que decía María José Majo sobre la integralidad la participación digo bueno fueron realmente elementos que estuvieron presentes ahí y que en esa instancia de llevar y de cuidar ese proceso del gobierno de ese proceso el trabajo que pudimos establecer con Freddy con el equipo de Freddy fue de un coraje de una innovación también en términos de hecho digo algo por traer un tema súper puntual pero me acuerdo con las abogadas del instituto plantearnos porque nos lo planteaban las mujeres del barrio que sufrían violencia por motivos de género que en esta nueva instancia donde se iba a regularizar y se iba a urbanizar el barrio y también la regularidad en función de la propiedad de esas viviendas que quedara en manos de ellas y no de los compañeros que muchas veces terminaban yéndose y entonces digo una cuestión que es muy chiquita pero poder trabajar en que la cabeza o digamos el nombre de esas viviendas estuviera a cargo de esas mujeres y eso también tiene que ver con cómo pensamos la aplicación de la perspectiva de género popular en por ejemplo por traer una muestra bien chiquita de lo que significa esa articulación esa integralidad la participación la escucha para las personas que están llevando adelante ese proceso que lo están viviendo y que siempre cuando hablamos del hábitat son procesos también integrales para quienes los están atravesando porque no es solamente me mudo de casa es un montón de cosas ahí que se ponen en juego y que entonces también nos lleva a nosotros como desde la posibilidad de gestionar o en mi caso en este momento coyuntural de estar a cargo de poder construir normativa para nuestro país bueno pensar en esos posibles procesos y qué modificaciones y qué desafíos tienen entonces una de las cuestiones que para mí son centrales y como propuesta y como desafío pensando también en la articulación con ACUMAR tiene que ver con el proyecto que estamos trabajando con el movimiento de ocupantes e inquilinos que es el proyecto de producción social y autogestionaria del hábitat popular un proyecto que ya viene varias veces presentado que los compañeros y compañeras del MOI lo han es la tercera vez que se presenta en realidad o sea son seis años de intento de trabajo legislativo que es bien complejo es bien complejo porque es un proyecto que plantea poder llevar adelante la construcción de viviendas primero partiendo del concepto de hábitat no solamente de viviendas entonces el hábitat como lo que es como ese derecho de acceso a la ciudad entonces pensando que esas viviendas se puedan construir en lugares habitables en lugares que tengan servicios en lugares donde se pueda construir ciudad y no en lugares alejados y que después hay que ver cómo pasa el colectivo la escuela y el hospital y todo lo demás entonces desde esa lógica poder avanzar en esa construcción habla de la autoconstrucción el proyecto pero habla de la autogestión que este me parece un concepto súper interesante porque en definitiva también es cómo llevamos adelante en nuestras prácticas la idea de poder plantearnos un gobierno popular y un gobierno y un gobierno que además digo en estas propuestas que también siempre pensando en esto que siempre nos dice a quienes nos sentimos conducidos por Cristina Fernández de Kirchner la posibilidad de propuestas y de propuestas innovadoras y de propuestas que generen desafíos en términos de democracia en términos de participación entonces creo que el concepto de autogestión en este sentido es bien interesante porque bueno porque es esto es como desde los gobiernos gobierno nacional gobierno provincial y también gobiernos municipales se puede construir y se puede generar una instancia con cooperativas con asociaciones con distintas instancias que y vuelvo a la idea de la integralidad va a requerir como de de muchas acciones en simultáneo no es una sola cosa es bueno constituir la cooperativa a veces esas cooperativas ya están construidas a veces hay que construirlas y el MOI me parece que tiene parezco parezco acá la difusora del MOI haciendo la la difusión del MOI pero me parece que tienen un trabajo bien interesante hay una instancia de construcción de esas cooperativas hay un tiempo de construcción no es armo la cooperativa y ya está porque esa cooperativa que implica construcción de lazo social construcción de responsabilidades construcción también de una mirada donde las propias personas tienen que de algún modo asumir ese proceso que es un proceso con tensiones con conflictos que es un proceso largo entonces no es que llego a esta cooperativa y ya estoy acá sino que hay todo un trabajo previo en la conformación de esa cooperativa que en un tiempo es más ellos hablaban de nueve meses de construcción de la cooperativa para que después pueda ser una cooperativa que pueda llevar adelante un proceso de autogestión en la construcción de viviendas y del hábitat mejor dicho entonces ahí hay una idea también de pensar un gobierno de participación implica distribución de poder además de distribución de recursos porque este proyecto crea un fondo para que este proceso tenga el recurso necesario el presupuesto necesario para llevar adelante esa política plantea la creación de una escuela de experiencias porque no sé si a ustedes les habrá pasado pero a mí sí que cuando comencé a gestionar que eso fue allá por el año 99 con nula experiencia y empecé y de hecho esta casa de estudios para mí fue muy importante porque en ese momento empecé a cursar una maestría en gestión salud y epidemiología acá no más o sea en ese momento la sede era en Valentín Alcina no estaba todavía este edificio hace muchos años en el año 2000 y entonces la posibilidad esta de poder pensar cómo construir desde lo conceptual pero también algo que implica la gestión que es atravesarla que es bueno llevar adelante esa instancia y entonces digo en este sentido poder pensarnos o sea digo se me había ido la idea pero ya la recuperé por suerte hay algo de los procesos de gestión que cuando los atravesamos cuando estamos en la función de gestionar creemos que nos está pasando solo a nosotros nos puede pasar un montón de aspectos de la vida la política es fragmentada no hay participación cómo se ejerce el poder bueno un montón de instancias que pareciera como que nos está nos está sucediendo al momento en que estamos gobernando que estamos llevando adelante la función de gobierno pero que en verdad hay muchas experiencias que se pueden poner en común y que esa experiencia también al ponerla en común hace que no todos pasemos exactamente por los mismos lugares digo que haya aprendizaje que haya aprendizaje de los procesos que ya se fueron transitando entonces parte de lo que plantea este proyecto es que la creación de una escuela con experiencias de autogestión y hay algo que significa por supuesto ese trabajo que hay que hacer con los gobernantes y las gobernantas en esto decir bueno hay una necesidad de ceder ese poder que circula en determinados lugares para los procesos de autogestión y es un desafío súper importante y necesario creo yo y entonces digo ese es un poco el proyecto en el que estamos en que estamos transitando y que estamos intentando que se pueda tratar en el Congreso Nacional decirles que hace poquito estuvimos en Tucumán estuvimos en una reunión con el equipo con la dirección provincial de la vivienda allá en la provincia y con y con la posibilidad de empezar una experiencia en Tucumán así que digo esto como una cuestión que escucharon en el proyecto compañeros y compañeras que vienen con mucha experiencia en esto y poder avanzar y también todo esto que yo les estoy contando y que hoy está en la letra de un proyecto en verdad tiene una base fundamental que son experiencias reales esto que yo les estoy contando no es solamente un sueño o una postura teórica y conceptual sino que hay experiencias en la ciudad de Buenos Aires donde las pueden ir a visitar cuando quieran donde se puede dar cuenta del proceso está en el marco de una ordenanza que tiene la ciudad de Buenos Aires que se pudo votar en los momentos en que estaba Aníbal Ibarra digo me parece que también está bueno historizar los momentos políticos y las cosas que nos fueron pasando y que el macrismo a duras penas lo puso en práctica en algunos momentos ahora ya no pero quedaron esas experiencias de construcciones en el contexto de la autogestión en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires a mí me parece que este proyecto y esta experiencia bien pueden constituirse en un desafío para acumular en el proceso de relocalización de viviendas y que me parece que además requiere también de una madurez de la gestión para poder avanzar en una instancia de esas porque por lo menos en la experiencia que yo tengo que tampoco es mucha pero en la experiencia que tengo y que a mí me sirve como para poder orientarme en la vida no he visto tantas instancias de estas características y creo que eso además de ser un proceso bien interesante en términos de la vida de las personas algo que no me puedo olvidar es que parte del planteo del proyecto también habla de la propiedad comunitaria un concepto para trabajar largo y tendido pero bien interesante introducirlo como esta oposición a la idea del mercado de los negocios inmobiliarios de pensar la vivienda como un derecho como la necesidad de acceder a ese derecho y de poder también pensar o intentar transicionar de una cabeza capitalista hacia una cabeza que pueda pensar más en términos de comunidad enorme desafío que por supuesto Akumar puede también asumir y todos y todas nosotras así que bueno decirles esto para mí es un hermoso desafío poder pensarlo y articularlo y además porque necesitamos pensarnos como proyecto político y popular en continuidad en propuestas que nos permitan relanzar deseos enamoramientos cuidado de lo construido y relanzar gobiernos nada más gracias muchas gracias Mónica por tu intervención sabemos que en estos días tan particulares tenés algunas urgencias así que te liberamos cuando bueno perfecto bueno ahora pasamos a presentar al arquitecto Freddy Garay actualmente forma parte del equipo del Ministerio de Obras Públicas conducido por Gabriel Catopodis como director nacional de coordinación de la obra pública nacional nos va a hablar sobre los espacios intercuencas gracias Freddy bueno muchísimas gracias ya que la diputada nos ha llevado al pasado a evocar yo digamos no puedo dejar de digamos la verdad que en esta charla aparecen muchos elementos que aparecen primero la Universidad de Lanús me hace acordar las tardes que pasábamos con Ana Jaramillo con este con el viejo Puguerosa allá en México este aprendiendo mucho de que es esto de la política y del poder y de los movimientos sociales y me siento muy orgulloso de estar en su casa donde también no puedo dejar de homenajear a Jorge Moscato que trabajó con nosotros en la municipalidad en el proyecto Puerto Madero y demuestra también que con estos viejos elementos de arqueología industrial digamos se puede hacer realmente una economía circular o sea volver a incorporar estas partes de la ciudad que quedaban como vacíos deteriorantes en las áreas que hay alrededor y convertirlos en verdaderos edificios contemporáneos llenos de interés y digamos que alojan funciones de todo tipo que le agregan complejidad a la transmurbania la tercera cosa lo de Morón me hace acordar a la experiencia esa con Martín que discutíamos con los vecinos cómo iban a poner los muebles en la casa y a cambiar y a cambiar las dimensiones de los locales para que los muebles entren porque el pueblo tiene muebles viejos no tiene los muebles de fórmica recién comprados en Ikea y es una discusión importante esa digamos de qué manera va a evolucionar una casa en un terreno y la verdad que sí también fue una experiencia valiosa y esto que decía de dar la propiedad a las mujeres quedó instalado por lo menos en esa época en el instituto es decir así como muchas veces a los extranjeros consideramos que el derecho era del hijo que era un argentino nativo también que muchas veces discutían de por qué muchos compañeros latinoamericanos accedían a casas financiadas por el Estado con el ACUMAR también tengo una vieja relación desde antes de que el ACUMAR exista con el ingeniero Bessancen con la cooperación francesa que se empezaba a estudiar cómo iba a ser el tratamiento de la cuenca en ese contexto y con esas reflexiones hicimos el paramento en la boca para evitar que se inunde aunque los polders después fueron muy cuestionados pero objetivamente digamos ha tenido efectos positivos y la boca hoy no tiene los niveles de inundación que tenía me acuerdo también que reparamos las compuertas del lago Sildáñez que estaban abandonadas y echadas a perder en el contexto de la mudanza del Guarnes así que no sé todos los temas que tienen que ver con esto me traen esta cosa que nos pasa a los viejos ya de que a lo largo de la vida hemos atravesado por estos lugares y nos volvemos a encontrar con viejos conocidos con viejos problemas con algunos que se trató de resolver y quedaron en el camino y no puedo olvidarme del flaco Villar o de digamos de los compañeros de la Villa 1114 o Juan Cimes de la Villa 15 que tanto trabajaron en ese tema en la mesa de concertación tratando el tema de las inundaciones y la regularización de la tenencia de la tierra ahora el contexto actual me toca hablar de otras cosas es decir y un poco el sentido de esta charla tiene que ver con cómo insertamos el mundo en el que están ustedes metidos digamos concretamente llevando adelante el programa de una cuenca tan importante como esta digamos en lo que podría ser el tratamiento de las cuencas a nivel nacional es decir y qué significa digamos el tema del agua a nivel nacional es decir nosotros pusimos el agua como el punto número uno de todo planeamiento estratégico del ministerio y no solamente porque tenemos la competencia sino porque realmente pensamos que el tema del agua hoy es un tema central en el mundo y es un tema central en nuestro país es decir y un tema que en algunas cuestiones digamos ha sido tratado con una cierta superficialidad por ejemplo encontramos mucha dificultad para encontrar trabajos de fondo sobre una economía del agua es decir cómo es la contribución del agua en la formación del valor en el aporte a la producción y cómo la sociedad se va apropiando de esa generación nosotros siempre decimos que cuando se exporta soja a China los chinos no plantan soja no porque no puedan plantarla en su territorio sino porque consume mucha agua y que entonces cuando estamos exportando soja a China para que la coman los animales en realidad un porcentaje muy importante lo que estamos exportando es agua y hay esa sensación digamos de gratuidad es decir y ojo con esto de ninguna manera quiero orientarme a concebir el agua como mercancía pero sí digamos hay un derecho ambiental un bien social ¿no? que se lo están digamos capitalizando un sector social y que no está compartiendo digamos el producto de esa capitalización el agua es muchas cosas en el territorio argentino hoy digamos es una discusión central sobre ciertos temas este en este momento nos nos quieren vender digamos que volver al extractivismo es la salida que tiene la Argentina ¿no? y cuando hablamos del extractivismo hablamos del gas hablamos del petróleo hablamos del litio y tanto el gas y el petróleo usando como tecnología el fracking como el litio digamos tratando la salmuera tienen como tema central el agua ¿no? y eso digamos no está formando parte de la discusión está formando parte de las reivindicaciones de los sectores sociales que creen o que consideran que no está siendo considerado el tema en su discusión digamos en sus intereses que sus intereses no están contenidos dentro de la discusión general del tema empiezo un poco estas imágenes con estos dos mapas uno tiene que ver con el régimen de lluvias y otro tiene que ver con la temperatura media anual porque en general hay una idea de que la Argentina es un país donde el agua es un recurso abundante ¿no? y esto está digamos quizá la imagen de la cuenca del Paraná hegemonizando esa visión pero en realidad la Argentina es un país que el 70% de su territorio es árido o semiárido y el tema del agua es realmente un problema nosotros en eso para empezar a construir un plan y en este sentido un plan de obras públicas pero entendiendo digamos que la obra pública es un sistema de soporte de una estructura social y que este sistema de soportes es atravesado en general por una serie de dinámicas digamos la economía es una dinámica que atraviesa el territorio los fenómenos productivos la demografía es una dinámica que atraviesa el territorio hoy podríamos decir que el cambio climático es una dinámica que atraviesa el territorio también podemos decir que el imaginario social y los patrones de comportamiento que se derivan de ese imaginario social son dinámicas que atraviesan en el territorio y lo transforman y establecen una relación dialéctica entre estos patrones de comportamiento y ese sistema de soportes materiales claro no voy a entrar hoy en todos los contenidos del plan pero cuando nosotros vemos que la estructura territorial argentina la matriz de base digamos tiene como origen el ferrocarril que todos amamos pero que claramente era una estructura pensada para un país extractivista que iba de todas las regiones hacia la capital federal o hacia los puertos en realidad de Rosario y Buenos Aires o sea hacia la zona núcleo diríamos hoy y en ese contexto vemos que después la estructura carretera calcó esta esta matriz y digamos fortaleció este punto y que hoy cuando vemos la lógica social la lógica de las instituciones digamos los planes que presentaba vialidad por ejemplo en tiempos de Macri y bueno era convertir en autopistas o sea en carreteras de cuatro carriles la misma matriz que dirige a los mismos puntos entonces claro cuando se define la prioridad el proceso de toma de decisión tiene una lógica implícita y si esa lógica implícita es la lógica del mercado es decir es seguir la demanda objetivamente lo que estamos permitiendo es que el mercado sea el que formatea el territorio y en ese marco el mercado no se hace cargo de los efectos ambientales ni sociales que genera y que produce sobre el territorio por eso en ese punto como punto de partida de toda planificación lo que aparece como dilema es si el mercado es una lógica implícita que se naturaliza y los gobiernos surfean las tendencias del mercado o las fortalecen y las estimulan como son algunas de las propuestas que se presentan hoy digamos como alternativas políticas para el gobierno o si hay una voluntad de que la política conduzca al mercado es decir que hay una voluntad de regular el comportamiento del mercado que hay una voluntad de intervenir sobre esos comportamientos y reconducir digamos la dirección digamos que van teniendo estos procesos entonces bueno la primera lectura digamos para hacer el plan nos llevó a tratar de hacer una caracterización ambiental del territorio y digamos salir del esquema donde el recorte provincial es determinante aunque después vamos a entrar a ver digamos lo relativo digamos de este abordaje para empezar a entender que en la Argentina hay unas ciertas unidades territoriales que las podríamos seguir subdividiendo y haciendo más más finas pero que nos permiten identificar territorio y ver cuáles son las dinámicas que están atravesando ese territorio nosotros asumimos la continuidad de lo que fue el plan estratégico territorial que se hizo en tiempos del ministro de Vido en tiempos de los gobiernos de Néstor y Cristina y que planteó digamos un primer esquema estratégico digamos de desarrollo para la nación el plan proponía dividir el territorio en tres fajas tres grandes franjas una franja norte una franja centro y una franja sur quizá corregimos un poco la posición de esas líneas de división que correspondieran más digamos con las características que venían teniendo los procesos que identificábamos pero después tomando lo que fue la caracterización digamos la tipificación de las ecozonas digamos en el territorio argentino que trabajó el profesor Morelo hicimos también un recorte de esas tres franjas en una serie de unidades territoriales de análisis o unidades territoriales de actuación que son las que aparecen en este plano ahí verán que está la puna que está el sistema de valles cordilleranos que está lo que se llamó históricamente el chaco seco que está la costa del río Paraná todo el sistema del bosque paranaense y los esteros de Iberá y la costa del río Uruguay de golpe es interesante si nos ubicamos en esta franja norte ver cuáles son las dinámicas que están atravesando estos territorios si miramos la puna que apareció siempre como un área poco poblada en la que casi no encontramos ciudades históricamente lo que reconocemos es la actividad minera incluso en retirada como por ejemplo el caso de la mina Aguilar que nos deja en ese territorio pueblos fantasmas bueno aparece ahora toda la discusión del litio quiere decir que en un territorio que de golpe se dinamiza que de golpe genera una expectativa aparece una conflictualidad es decir no es una fiesta es una puja de sectores por el desarrollo de determinado tipo de proyecto y en este sentido es indispensable que haya dispositivos institucionales que puedan procesar esa puja es decir donde finalmente esas diferencias se sintetizan digamos permitiendo que haya un modelo de desarrollo y un modelo de convivencia un modelo de hegemonía digamos es decir y esto digamos podríamos seguir recorriendo todo el sistema de ciudades sobre eso tenemos un programa específico que es tratar de evitar que las ciudades compitan que es lo que nos proponían los planes estratégicos de la década del 90 y ver cómo se pueden desarrollar instituciones que promuevan la colaboración entre ciudades es decir que permitan por ejemplo que un conjunto que reúne alrededor de 6 millones de personas como es este núcleo de ciudades del noroeste pueda distribuir con cierta inteligencia la complejidad que no sean solo las capitales de provincia las que se llevan toda la complejidad y que a la vez pueda haber una cierta especialización de las ciudades dentro de una misma región dentro de una misma área si miramos la región 3 que es lo que llamamos el chaco seco hoy es el área de expansión del frente agrario y ahí vemos que hay cambios en la producción cambios en la tecnología de la producción cambios en la estructura de la propiedad de la tierra desplazamientos de poblaciones debido a esta reestructuración de la propiedad y digamos toda esta discusión entre un determinado paradigma del progreso vinculado a la agricultura y en estos casos sobre todo a la ganadería los nuevos propietarios de la tierra que en general tienden al latifundio y digamos la definición de las políticas públicas regionales que en general en las provincias asumen con entusiasmo digamos esta ampliación del frente no decir bueno vemos toda la costa del río Paraná digamos que también tiene un sistema de ciudades sumamente activo y acá nos encontramos con una paradoja cuando miramos resistencia corriente si esta conurbación o posadas encarnación o puerto Iguazú Fos de Iguazú Ciudad del Este o Clorinda Puerto Falcón y Asunción bueno encontramos como un circuito una circunferencia que reúne todo este sistema de ciudades con alrededor de 5 millones de personas digamos circulando alrededor de esto quiere decir que cuando miramos estos territorios encontramos varias cosas encontramos conflictos emergentes que tienen que ver en general con cambios de la producción pero también encontramos oportunidades para reequilibrar la perspectiva de un país digamos que tiene una ciudad de 15 millones de habitantes y parecería que de ahí para abajo hay saltos enormes a otro sistema de ciudades que tienen un millón y medio de habitantes y después toda esta noción de la jerarquía de ciudades que se pensaban solas compitiendo entre sí cuando miramos la segunda franja bueno claramente encontramos todo el sistema de la zona núcleo y en eso nos es importante separar lo que sucede alrededor del corredor de la ruta 9 o sea las tres grandes áreas metropolitanas que concentran porcentaje muy importante del país de esa trama de ciudades de mediana envergadura que justamente tiene la particularidad de ser bastante equitativa mientras una tiene tribunales la otra tiene hospital la otra tiene la cárcel la otra tiene no es decir que arman como una malla digamos bastante característica de la zona núcleo y que evidentemente hoy se presenta como una zona muy rica y que efectivamente hegemoniza la economía del país es decir la hegemoniza económica y políticamente digamos es decir la gran disputa entre los movimientos populares es cómo equiparar digamos el peso que adquiere digamos el mercado exportador digamos en la conformación de la balanza comercial argentina y la puja por las retenciones o la puja por la redistribución del producto de esa renta la zona 7 que es la zona de los oasis de riego donde el tema del agua está muy legislado digamos pero a la vez es donde aparecen las grandes pujas no es decir porque están los glaciares donde nacen los ríos y después el aprovechamiento de esos ríos para obras de riego para obras hidroeléctricas y el problema es los que quedan aguas abajo es decir en este punto por ejemplo el conflicto entre Mendoza y la Pampa aparece digamos como un hecho paradigmático de esta discusión de cómo es el manejo de una cuenca como la mayoría de los temas terminan en la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia casi siempre devuelve el mismo fallo no le pidan a la justicia que resuelve temas que tiene que resolver la política entonces ahí digamos bueno sobre esta hipótesis seguramente vamos a tener mucho que discutir pero digamos está claro que el tema del agua aparece en la organización del territorio como un tema tenso y como un tema resolver digamos como un tema que no ha logrado dar en la clave digamos de cómo resolverlo bueno podríamos seguir así con las ciudades de la Patagonia no es decir donde en general por ejemplo lo que llamamos la mar candino patagónica que es la zona 12 reivindica digamos sobre todo pautas muy radicales digamos de manejo del ambiente y digamos son zonas que en general donde se desarrolla la actividad turística la actividad digamos de segunda residencia pero también la actividad de investigación de investigación científica y tecnológica incluso niveles complejos de la cultura como los que expresa la fundación Bariloche con lo cual identificamos en ciertas conformaciones territoriales ambientales una cierta fusión entre desarrollo tecnológico de altísimo nivel con preservación de pautas y consignas sociales de preservación de pautas ambientales esto nos lleva digamos a una discusión porque cuando analizamos las distintas zonas vemos que los paradigmas que defienden las distintas sociedades muchas veces son distintos o predominan algunos sobre otros y a lo mejor se podría pensar en una territorialidad donde distintos paradigmas convivan sobre distintos territorios vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video